Saludos hermanos, bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días Víctor, buenos días Nelly, buenos días a toda la teleaudiencia y las redes audiencias que lo siguen a ustedes día a día a través de Contacto Diario. Gracias por la invitación. Gracias a usted, señor senador, por aceptar esta invitación y compartir con nosotros en este momento. Y iniciando este conversatorio con el senador, pues es inminente que debemos iniciar por este tema y es que hoy es lunes 15 de noviembre, precisamente iniciamos una semana en San Francisco de Macorís con un llamado a huelga. Y qué bueno que tenemos, está con nosotros el senador de la provincia de Duarte que puede, verdad, arrojar luz a esta situación que precisamente en este momento hay en San Francisco de Macorís en medio de este llamado a huelga por parte del colectivo, ¿verdad? de organizaciones populares. Y quisiéramos oír la opinión de nuestro senador Franklin Romero en medio de esta situación de huelga. Sí, muchísimas gracias, Edito. Mira, lo primero es que no es el colectivo en general que está haciendo un llamado a huelga. Porque colectivos son todos, ¿verdad? Los colectivos son todos, sí, el colectivo debería ser donde estén ya los grupos populares, llámese el falpo, llámese los movimientos barriales, juntas de vecinos, comerciantes, todos, que son los que deberían hacer un llamado a un gobierno para ciertas reivindicaciones que deben hacer. Es un grupo de comunitarios que están haciendo un llamado justo siempre, porque las necesidades que tenemos acá en San Francisco de Macorís por mucho tiempo siguen latentes ahí, que no es una problemática de este gobierno, sino es una problemática heredada por este gobierno de muchísimos años. Pero que tampoco eso es una justificación. Bueno, pero estamos hablando que las demandas son justas. Lo que no está justo es este llamado a huelga justamente en este momento, cuando las obras todas están en presupuesto, muchas ya están adjudicadas, muchas ya están en licitación, y ellos no entienden el procedimiento que toma esto. Y podemos hacer algunas comparaciones, lo que es una construcción privada y lo que es una construcción del gobierno. El presidente vino hace un tiempo y dio el primer picazo a lo que es el centro comercial que se está haciendo ahí en las afueras, para no mencionar el nombre y que puedan pagar la publicidad después, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya ese centro se está realizando. Es una institución privada con recursos privados, donde también hay que entender que es una obra que nosotros estamos trayendo en San Francisco de Macorís, una inversión privada, donde estamos trayendo franquicias internacionales como McDonald's, como Kentucky Fried Chicken y Caribbean Cinemas, que va a ser, vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís, el cine más moderno de todo el Cibao. Otras obras privadas que estamos trayendo, el centro de oftalmología, justamente frente a ese centro comercial, que va a ser el más moderno en todo el área, un centro de oftalmología, pero para asistir a las personas más necesitadas. Una persona con el seguro CENASA, que es el seguro del gobierno, no va a gastar un peso y se va a operar de sus dos ojos sin ningún problema. También tenemos otra inversión privada aquí, que se está trayendo, que es inversión local, que es la inversión del doctor Rodríguez, el centro cardiovascular, que se está haciendo acá también en la calle 27 de febrero, justamente para asistir a las personas más necesitadas. Esas son inversiones privadas. Ahora, vámonos con las inversiones públicas. No es lo mismo una inversión privada que una inversión pública, por el procedimiento que tenemos que llevar a través de compras y contrataciones. Y ahí lo podemos ver, las personas que están ahora privadas de libertad del pasado gobierno por no guardar las formas, por no llevar el debido proceso. Ninguno de esos dirigentes, líderes de los movimientos populares, van a llevarle comida a ninguno de ellos, que vayan a ver, para ver si esas obras que ellos están empezando, de una forma quizá fraudulenta, porque eso hay que demostrarlo ahora en la justicia, porque están presos. Entonces, ningún funcionario ni el presidente de la República quiere hacer una obra que no cumpla con toda la transparencia para que se haga. Entonces, nosotros no podemos... Perdón, senador. Cuando se está, por ejemplo, en esos conversatorios con los representantes de los movimientos, ¿no se le hace ese tipo de advertencia? Porque muchas veces esto no es una varita mágica. Mira, es que hay mucha incredulidad. Entonces, hay que entender que este pueblo ha sido engañado muchísimas veces por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Que eso podría también justificar... Y eso justifica que ellos no entiendan. Ahora, ellos tampoco entienden que cuando se da un primer picazo, no es que se va a poner el primer blow. Hay un estudio de suelo que tiene que hacer la compañía contratista, que eso se toma su mes, hasta mes y medio, hasta dos meses, depende de la obra, como el puente de Ugamba, que ya se está haciendo el estudio de suelo, se está limpiando el área, para entonces plasmar ahí lo que se va a hacer. Tenemos que mover ahí ocho familias, que tenemos que reubicarlas en algunos apartamentos, en algunos lugares, hasta que le construyamos sus apartamentos. Entonces, ellos entienden que el primer picazo es que estamos pegando un blow. Y no es así. Hay un proceso. La compañía, cuando se le adjudica una obra, lo primero que tiene que tener es el 20% de la obra para poder comenzar. Y ese es un proceso también que hay que llevar a cabo. En el caso de la Estación de Bomberos, que ya está adjudicado también, pues ahí te puedo decir que tiene el mismo proceso, pero un poquito más lento, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene que mover todo el personal que está ahí a un local en lo que nosotros estamos construyendo la Estación de Bomberos y le construimos también las obras. ¿Qué es lo más importante de esto? Que todo está en licitación. Aceras con tenes, el puente Ugamba adjudicado, bomberos adjudicados, las oficinas gubernamentales con la fortaleza, todo en licitación. Y lo podemos ver ahí en el presupuesto, pero también lo podemos ver en compras y contrataciones. Miren, es un proceso tan difícil que cuando hay una obra, lo primero es licitar los planos. Que se puede tomar tres o cuatro meses. Se licitan los planos. Luego que se aprueban los planos, se va entonces a licitar la obra. Luego que se licita la obra, antes de licitar, hay que tener los fondos, porque es un problema que teníamos antes. Que se empezaban las obras y por eso quedaban a mitad. No es la idea del presidente Abinader que las obras queden a mitad. Incluso lo podemos ver en la continuidad que le está dando a las obras del gobierno pasado, como es el hospital y la avenida de la circunvalación. ¿Y usted cree, senador, entonces, que darle ese tipo de orientación al movimiento popular son tan incrédulos que no sean capaces de asimilar que ese es un procedimiento que hay que hacer para entonces proceder a hacer realidad las obras que se están demandando? Bueno, quizá ha habido un poco de falta de comunicación con ellos, ciertas autoridades nuestras. Porque, perdón, recuerde que ese mismo movimiento popular, San Francisco de Macorís, precisamente en este mismo programa recibimos con Algarabía, cuando usted mismo hacía ese anuncio y todo el mundo contento, bueno, ya sí tenemos, o seguimos teniendo una persona que a nosotros le dolemos, que nos representa y para que sea ese tipo de obra, que se han estado reclamando por años y que ahora sí se le están prestando atención. Tal vez por eso, parte de la incredulidad que usted señala, oye, ya han pasado seis, cuatro, cinco meses y todavía no vemos, por ejemplo, materializados. Bueno, eso es lo que le acabo de explicar, es que el proceso no es tan fácil como empezar una obra privada, no es tan fácil. Yo también estaba, estaba incrédulo antes, hasta que conocí realmente lo que era, porque si hay un crítico de lo mal hecho, de lo que no funciona, los funcionarios de mi gobierno han sido yo. Yo critico a mi propio gobierno y lo he hecho con mucha responsabilidad porque yo me debo a la provincia de Eduardo, yo me debo a San Francisco de Macorís, y me debo a todas esas personas que están reclamando eso. Porque yo en su momento estaba de aquel lado, ahora yo estoy de este lado y estoy viendo la realidad igual cuando yo criticaba. Usted está dividido, usted está de aquel lado y de este lado. No, 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 yo sigo de este lado, porque ahora de una forma los represento. Ahora, ellos me eligieron a mí para que yo los represente, entonces eso es lo que yo tengo que hacer, ir allí a gestionar y ese es mi legado. ¿Qué tiempo teníamos con la carretera San Francisco-Controva en el estado en que estaba? ¿Cuántas personas perdieron la vida y cuántas personas perdieron sus vehículos ahí en el estado en que estaba la carretera San Francisco-Controva? ¿En qué tiempo nosotros lo estamos realizando? Teníamos ocho años con esa carretera, como estaba. La carretera Villarriba-Arenoso, ahora da gusto que la gente venga de donde quiera, entre aquí por esta autopista, llegue hasta las terrenas en esa autopista Villarriba-Arenoso. En tiempo récord. Ahora nos queda el trayecto de aquí a la salida, que está en muy mal estado, que está muy deteriorado, que también tenemos que hacerlo. Pero es bueno saber, para hacer eso hubo que hacer magia, porque eso era de urgencia y hay cosas que son de urgencia. Yo quiero intervenir en dos puntos, ya para cerrar un poco lo del movimiento volgario. No, no, pero es muy importante, porque yo no les quito el derecho que ellos tienen. ¿Qué tal en esa protesta y que alude? Mucha gente dijeron que cuando las autoridades se reunieron con ellos, pues entonces como que le dieron prominencia a ellos como organizadores, en el sentido de que aquí solamente organizaba los movimientos volgarios el Falvo. Y entonces en la provincia algunas personas comentan, no, Franklin lo dividió. Entonces Franklin está aquí, yo quiero preguntar realmente a qué división es que ellos se refieren. Dicen, no, los grupos comunitarios están divididos, comentan algunas personas, porque el senador lo dividió, divide y vencerá. Eso es una. Y lo otro, con relación a las obras que se están montando, veo que hay la construcción de ubicar todas las oficinas públicas en un lugar. Me gustaría que hable un poquito sobre eso. Lo primero que en ningún momento dividir, aquí el Falvo es el grupo reconocido nacional, internacional y mundialmente, como el grupo popular de más fuerza en las diferentes provincias que hemos tenido. Ese es el grupo que ha aportado hombres y mujeres para estas obras que hoy se están realizando. Que ahora dice que no apoya, está vinculado de este movimiento. Bueno, porque el Falvo también, como yo, entramos a estudiar, a mirar las cosas como son, y ellos entienden que hay un proceso, un procedimiento como todo. Ahí tenemos a Joel Martínez, que recién se graduó, entró a la universidad a estudiar. Ahí tenemos también a Raúl, que son mis amigos, pero a nivel de política, el movimiento de ellos, y yo como gobierno, y también en oposición, podemos tener criterios diferentes. Pero también lo he apoyado, porque yo he apoyado todas las luchas reivindicativas para este pueblo. Pero ahora, yo entendiendo el procedimiento, el primero que se paró en el Senado y criticó a los funcionarios de gobierno fui yo. Y despertaron inmediatamente. Ahora los procesos están. Y ya estamos, como se dice, a ley de un lado. Primero, lograr estas obras, el presidente no las apoyara. Once construcciones, aquí, en el proyecto 3R, que es mi iniciativa. Lograr que estén en presupuesto, ese es otro triunfo nuestro. ¿Qué es el paso más importante? Porque muchas veces se anunciaban y nunca estaban en el presupuesto nacional. Y luego, lograr que se realicen. Y ya estamos en el proceso de realización. Porque ya están en presupuesto y ya están aprobadas por el presidente. Está aprobado ya por la Cámara de Diputados, vamos a decir, porque no ha llegado al Senado el presupuesto. Como he dicho, llegó, no lo hemos aprobado. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de que dividir el falpo, no, el falpo ha sido el falpo siempre. Ahora, si hay una persona que se merece celebrar cuando estas obras se realicen, es el falpo. Es el falpo. Ahora, yo enfrenté en su momento el falpo porque entendía que en su momento no estaba de acuerdo con las exposiciones que yo tenía. Como no lo estoy de acuerdo ahora con ellos, yo digo, las reivindicaciones son justas. Lo que no es justo es el plazo. Aquí no podemos hablar que este gobierno tiene un año y medio. Aquí podemos hablar que este gobierno quizás tiene cinco meses. Porque la pandemia del COVID, ¿tú no puedes contarla? El país estaba parado y no solamente el país, el mundo. Ah, que los precios de los alimentos están caros. Sí, están caros. Pero solamente en República Dominicana. A nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que tener una política pública que realmente cambie, donde lo que se consuma aquí, como tal, muchos de los productos están libres de impuestos, que se fricen, que se congelen los precios de la canasta familiar. Y también tenemos idea para aportar a una reforma fiscal integrada, una reforma fiscal que no afecte al pobre, sino que afecte al rico. Pero que afectando al rico beneficia a la totalidad de la población. Y que ni siquiera le afecte al rico, sino que el rico que es el que puede pagar, pueda desprenderse. No, porque el rico, en verdad, y yo tengo propuesta, ¿cuántos pobres tienen carros? ¿Cuántos pobres tienen carros? ¿Y cuántos pobres tienen un carro? ¿Y cuántos pobres tienen dos carros? Ahora, yo tengo tres vehículos. Tú quizás tienes dos. Tu nombre. Nelly quizás tiene uno. Ahora, tú eres clase media alta. Entonces, tú que eres clase media alta, yo que soy clase media alta, entonces podemos aportar más. El primer vehículo, la placa, lo que se paga normal, tres mil pesos. El segundo carro, vamos a ponerle treinta mil pesos de impuesto que te va a perjudicar a ti. Pero tú perjudicándote te está beneficiando al resto de la población. Y esas son cosas que se pueden hacer. Las exenciones que nos hemos presentado que deben derogarse. Son proyectos viables. De manera que yo entiendo que en eso... Pues eso son actas políticas. Está claro. Las oficinas, lo que se van a unificar en un proyecto. Ok, las obras... Mira, nosotros en el proyecto 3R representamos al presidente en noviembre. Eso fue en noviembre. Tenemos que estar claros con eso. El proyecto 3R que es recuperación, reingeniería y remozamiento de las obras, de la infraestructura que están siendo subutilizadas aquí. El monstruo, las instalaciones de Inespre, veinte mil y pico de metros. Ahí se pudiera hacer la plaza. Entonces, ahí vamos nosotros a construir una fortaleza nueva. Una fortaleza. Ahí vamos a construir la que es la oficina de obras públicas. Dijese, Intran, 9-11, y las oficinas técnicas de Inespre, con dos helipuertos, independiente de todo ahí. ¿Por qué vamos a construir la fortaleza? Porque en la fortaleza Duarte, ahí vamos a construir lo que es Bellas Artes, con un auditorio y un anfiteatro. Una cosa preciosa. Pero también vamos a construir, que esto lo sabe poca gente, empezamos con 128 apartamentos para el Barrio Azul. Pues nada, ahí tenemos un proyecto de 13 millones de dólares a través del Banco Europeo Internacional de Inversiones, con 354 apartamentos. ¡Wow! Y un remozamiento completamente de lo que es el Barrio Azul. Eso va a cambiar. Pero eso no es un proyecto de este año. Es un proyecto donde ya se expropiaron los terrenos, se están en las negociaciones para pagarle los terrenos a los propietarios y empezar de inmediato 354 apartamentos. Pero tenemos 128 apartamentos que justamente entraron en licitación esta semana y cuando yo digo entraron a licitación, escúcheme pueblo, cuando yo digo entraron a licitación, no me crean a mí, entren a compras y contrataciones y desmiéntanme y búsquenlo. ¿Qué hay para la provincia de Duarte en licitación? Y así los ingenieros, arquitectos, constructores pueden participar incluso de esas licitaciones. 128 apartamentos, ¿para quién? Para familias vulnerables que la tenemos ya identificada, que viven alrededor del río, en casa, en un mal estado. tenemos como te dije el puente de Ugamba que ya está adjudicado, la construcción de los bomberos y estamos agregando dos obras más que como no las tengo en presupuesto, no las quiero mencionar. Y muchos planteles educativos, yo vi también en la propuesta. Tenemos 16 cuarteles policiales. Cuarteles policiales. Pero eso está en presupuesto, lo que tú dices de los planteles educativos. Que mira, hay muchísimos que se han podido reparar. Sí. Porque ahora, señores, con el problema de ética y transparencia, ahí lo tenemos. hay más presos del PRM que del gobierno pasado. Entonces, pisar fino. Por no guardar la forma que conste. Pisar fino no es malo, Franklin. Solamente por la tentativa, porque todavía no hay un hecho. Y están presos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ningún funcionario, yo te puedo mencionar a un funcionario, no, no voy a mencionar el nombre, que tiene los bienes embargados porque le hicieron una demanda porque canceló a unos empleados, no le pagó las prestaciones, le pusieron una demanda y tienen sus bienes embargados. Y lo más reciente era lo de la ministra de la juventud que también por un asunto de compra. Es compra, forma, porque no guardan las formas. De compras de equipos tecnológicos. hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que yo le digo a esos movimientos populares, que no le voy a quitar su razón, sino que no den el plazo. Primero, hoy se le un llamado a huelga, yo voy al pueblo normal, la gente está normal, caminando, porque no lo apoyan los comerciantes que son los más afectados, el pueblo, yo te pongo un ejemplo, empresas locales que tienen más de mil empleados, este señor de supermercado aquí frente al mercado, no sé si es cliente tuyo, por eso no mencioné el nombre, ese señor tiene más de mil empleados, tú sabes lo que le afecta a él su negocio. Y en esa zona también donde está, con un movimiento de huelga. Y los demás, inversiones locales que hay aquí que se han logrado, ¿por qué estamos apoyando las inversiones locales? porque el gobierno no tiene capacidad para tantos empleos, pero las inversiones privadas, sí. Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo y es cuestión de tiempo. Yo sé que decir, denme un voto de confianza, es mucho, porque cuando te engañan una vez, te engañan dos veces, te engañan tres veces, es mucho. Ahora, este gobierno no ha engañado, todavía no se puede decir que este gobierno no ha engañado, no estamos empezando. Yo creo que es ciertamente lo que hay que hacer es ese compá de espera, dice Franklin, que es mucho pedir, pero nosotros sí lo pedimos. Se están haciendo todos los procesos para evitar, para evitar eso que Franklin acaba de decir. En este gobierno han tenido que pisar fino los funcionarios para evitar... No solo eso, Víctor, discúlpame. Muchos son los que han iniciado, no se saben los que van a terminar. Que aún así, hemos hecho, hemos hecho. No se ha trabajado. Si tú chequeas, obra pública, ayudantía, se fue de aquí, aquí no había un creda, un rodillo, una pala aquí, agricultura, aquí no había un equipo pesado para arreglar los caminos y todo eso, ¿cómo se logra? Bueno, hay que licitar, porque el gobierno ahora tiene un problema que tampoco puede estar rentando vehículos, porque hay cosas que no se les permiten, pero aún así, hemos hecho. Y a nivel de iluminarias, de electrificación, hemos iluminado barrio completo aquí, hemos iluminado play, en las coles, iluminamos el play de las coles, aquí el play de la Yagüiza. En un año de trabajo. O sea, en un año no, en cinco meses. ¿Y cómo estamos haciendo? Recuperando materiales, obras que se hacían con 30 millones, lo estamos haciendo con 12 millones de pesos, buscando transparencia. En Pimentel, tú puedes decir, Pimentel era el pueblo abandonado del país. Vayan a Pimentel ahora, vean los trabajos. Pimentel estaba en el medio oeste. Franklin, finalmente, quisiéramos oír también la opinión, diversos sectores han estado sumándose en apoyo a la actitud y las acciones que ha tomado el presidente, Luis Abinador, el gobierno dominicano en cuanto a la situación dominio-caitiana que impera en este momento. La opinión de Franklin en ese sentido. Mira, nosotros estamos en total apoyo a las decisiones que ha tomado el presidente. El presidente, justamente antes de explotar esto de Haití, de las bandas, de las pandillas, cuando estuvo ahora en las Naciones Unidas, pues hizo un pedido a los organismos internacionales para que vinieran en apoyo a Haití. Porque lo que sucede, tú tienes dos pisos, lo que sucede en el segundo piso se escucha en el primero. En el caso nuestro dividimos una isla y la compartimos. Lo que pasa en Haití repercuta aquí en República Dominicana. Es nuestro segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. Sea lo que sea, hay una gran cantidad aquí de haitianos, como también hay muchos dominicanos que están en Haití. Hay una diferencia. En Haití está una clase pudiente de dominicanos y aquí está la clase más pobre de Haití, buscando un mejor bienestar. Como hacemos nosotros y no vamos a Estados Unidos y no vamos a Europa. buscando un mejor bienestar. Ahora, hay regulaciones que tiene que cumplir el gobierno, que tiene que cumplir la dirección de inmigración. Y esa gran cantidad de haitianos que cruzan a este país de una forma no regulada, pues nos están afectando a través de, principalmente, la salud. Porque el presupuesto de salud se lo están llevando ellos. Y los dominicanos estamos quedando huérfanos en esa parte. hay convenios internacionales que los protegen a ellos. Pero el mejor aliado que ha tenido Haití ha sido la República Dominicana por siempre, no solamente en este gobierno, por siempre, menos cuando estaba Trujillo. Así. Franklin, nosotros pues agradecidos de que usted haya aceptado esta invitación hoy lunes, iniciando la semana ya, verdad, revestido de energía para iniciar ya las labores propias de esta semana a mitad de noviembre. Gracias, Franklin. Pero tan rápido, porque yo no entiendo este... Cuando el conversatorio se torna dinámico, el tiempo no pasa. Tenemos que hablar del código penal, tenemos que hablar de... Lo que hay que hacer es una sesión de muchas entrevistas. Tenemos que hablar de la agenda legislativa, de las obras, los proyectos que tenemos para acá, para la provincia. Seguir, se lo he dicho, seguir orientando a la provincia con lo que se está haciendo y con lo que se tiene previsto hacer. Eso es importante para que hoy ese movimiento que está llamando a huelga pues tenga su orientación que sin agotar ese procedimiento no se puede hacer absolutamente nada a menos que se escorran el riesgo de estar como hay algunos que por violentar ese procedimiento... Ellos, mira, los movimientos entienden porque en un momento se firmó un acuerdo donde yo participé que estaba renuente a participar pero ya por presiones para evitar esa huelga que iba a ser más grande aquella huelga que esta realmente pues llegamos a un acuerdo porque lo que ellos pedían era la cosa insignificante que eran aceras y contenes insignificante para nosotros pero significante para el ministerio que tienen que someterlo a una licitación ahora mismo hay 140 millones de pesos solamente para San Francisco aceras y contenes muy bien el próximo tema del senador Franklin Lombroso es la agenda legislativa aquí en contacto gracias muchas gracias a ustedes bye ¿verdad?